Y ya empezamos estamos en vivo y es lo estoy viendo hola a todos estoy usando esta aplicación Y ya empezamos por tercera vez hola Tere esta es la eCAM es la eCAM es una aplicación solamente para las Apple las Mac pero la estoy probando y so far me encanta pero por eso me ven rara porque tiene muchas cosas nuevas y la voy a probar hoy puede ser que me vean un poquito equivocándome pero es la única forma de poder aprender y ya más adelante les hago un tutorial completo de esta aplicación Es básicamente como OBS hola pero pues para la Mac y ya viene como que sincronizada ya todo listo para poder hacer presentaciones poder este hacer un video en vivo y a la vez pues compartir la pantalla compartir videos fotos ya van a ver Pero antes que nada espero que estén pasando un buen día verdad estén preparándose para un buen fin de semana y bueno antes que verdad que soltemos el trabajo que mejor que pues una pequeña clasecita verdad de marketing digital Donde te puedo enseñar donde te puedo enseñar el valor que tiene un grupo ahora mismo si estás emprendiendo y estás tratando de conseguir clientes a través del internet y a la vez también te puedo dar una asignación para que entonces si tienes tiempo libre esta semana pues puedas ir trabajando en eso Y vamos a estar hablando hoy de los grupos los famosos grupos en Facebook lo has oído en el pasado te invitaban a muchos grupos o todavía a lo mejor gente que lo siga haciendo Has creado algún grupo alguna vez donde estás parado con los grupos ahora mismo o sabes para qué sirven o sabes para qué sirven bueno pero cualquiera que sea tu duda dentro de esa área yo te la voy a responder en esta en la clasecita de hoy Antes de empezar con el tema de lleno por favor no olviden dejarme saber de dónde vienen es un saludito para yo verlo y anoten sus preguntas las preguntas que tengan por favor anótanme las aquí abajo yo las leo si no las leo al momento que me las ponen hago un video luego y las contesto se los prometo Entonces mi nombre es Mariemma Torres si estás viendo esta página es porque estás buscando información de marketing digital cómo aprender a usar el internet para atraer gente como te estoy atrayendo yo a ti ahora mismo Pues has llegado al lugar indicado yo tengo 10 años de experiencia ¡Hey! ¡Hola! ¡Qué bueno! que me estás viendo por primera vez Yo tengo 10 años de experiencia en lo que es el marketing digital y estoy lista para ayudar a todo aquel que quiera montar su máquina invisible Tengo una academia que se la voy a estar enseñando al final del video para que vean las clases cómo tú puedes aprender en tu tiempo libre Cómo tú puedes aprender en tu tiempo libre cómo trabajar el internet a favor de tu negocio porque esto aplica para todo no importa cuál sea tu nicho tu mercado sea perder peso sea cocina sea venta de casas consultoría mentoría todo el mundo necesita una presencia digital para poder montar su máquina y poder trabajar su negocio atrayendo gente a través de esta maravilla que es verdad las redes sociales el internet como tal Entonces ya sabiendo quién soy y ya este desglosando el tema vamos a empezar entonces a tocarlo Yo siempre tengo mis notas aquí y bueno últimamente verdad yo he estado trabajando en lo que es crecimiento de mi grupo verdad Yo había oído que era bueno tener un grupo que era bueno pues darle valor a ese grupo pero como no sabía lo que había al otro lado verdad yo yo pensaba que yo estaba invirtiendo tiempo en gente que a lo mejor no me iba a comprar o a lo mejor no iban a Al final no se iba a convertir en clientes verdad pero esa no es la mentalidad que debemos de tener a la hora de crear un grupo Sí va a haber un trabajo que hay que hacer y va a haber que darle cariño a esa gente pero son gente que lo que realmente se llama altamente calificada porque esas personas que se mueven de tu fanpage A tu grupo como muchos de los que se conectan conmigo con esa acción de solamente moverse al grupo te están dejando saber que quiero seguir escuchándote quiero seguir viéndote que me estás ofreciendo Que me puedes ofrecer que me pueda ayudar a mí a solucionar una situación por la cual te encontré porque no se supone que tú invites a nadie a los grupos Si tú haces un grupo yo no voy a invitar a toda mi familia porque si los invito ellos van a decir que sí porque no me van a hacer sentir mal pues tú no vas a invitar a nadie Tú simplemente vas a crear el grupo y vas a crear contenido de valor en ese grupo para que entonces las personas que lo ven pues digan contra mira yo quiero yo quiero ser parte del grupo porque ahí están compartiendo tips ahí están compartiendo ejercicios recetas lo que tú estés haciendo Pero es bueno porque es como si fuera un pozo de personas que se están cada vez más y más enamorándose de ti Lo que es el grupo en Facebook lo que es el canal de YouTube el sistema de email marketing esa lista son pozos de personas que con sus acciones con darle like a tu canal Con dejar el correo en esa página de captura con entrar a tu grupo voluntariamente te están dejando saber que sí me interesa poder seguir oyendo de ti Claro está en nosotros ¿verdad? Poner buen contenido ahí No poner contenido todo el tiempo de venta, venta, venta porque se te van a ir ¿verdad? Tienes que alternar, sí tira tu oferta pero también dale valor, ayúdalos a que solucionen situaciones que se pueden solucionar relativamente fácil para ti Pero para una persona que es nuevita pues créeme que no va a ser tan fácil y le vas a hacer un favor Ellos te van a ver como que wow gracias por darme esa información me estabas rompiendo la cabeza o jamás pensé que se podía hacer Saludos a todos los que se están conectando, estoy viendo todos los por fin, tengo una aplicación que puedo compartir pantalla y puedo ver los mensajes Entonces mire, yo llevo 10 años trabajando lo que es mi marca personal ¿verdad? La marca personal la necesitamos todos Básicamente ser tú, ser tú ¿verdad? En el camino de la creación de tu marca personal tú te vas a dar cuenta realmente de qué te gusta Por qué área te quieres identificar, vas a conocer mucho de ti como emprendedor en esa creación ¿verdad? Pero es bueno que lo hagas y es importante que lo hagas porque las personas te van a ver, te van a conocer Les va a tomar por lo menos de unas 5 a 7 veces, de unas 5 a 7 veces verte o irte para entonces comprar Por consecuencia necesitamos una marca personal porque imagínate hablar con cada persona que uno conoce De 5 a 7 veces para que se conviertan en clientes Hacemos la matemática Demasiada gente, demasiada gente y demasiadas conversaciones Qué mejor manera que poder crear una buena conversación como la estoy haciendo yo ahora con ustedes A la hora de darles valor Y que ustedes puedan verme una segunda, tercera, cuarta, quinta Y a lo mejor hablamos personalmente la sexta, pero ya a lo mejor ni me quieres escuchar mucho ya Porque ya hemos oído tanto, que quieres unirte a mi academia porque me pasa todo el tiempo Ese es el valor que tiene la marca personal El que te vean, el que se identifiquen contigo Te pueden ver a lo mejor y no les gustas, ok Pero tú no estás sintiendo ese rechazo El rechazo pues le dan a la X en la computadora O cambian el video Es ok Eso no importa, eso no es malo Porque hay gusto para todo el mundo Tú no vas a sentir ese rechazo Pero te tienes que lanzar Te tienes que lanzar para poder entonces Primero que nada, aumentar la confianza en ti mismo Y segundo, poder ver La cantidad de gente que está allá afuera esperando Por ti, por tu contenido Porque por algo te dio Dios ese deseo de emprender Por algo apareció la oportunidad que tienes en la mente y en el corazón Tienes que desarrollarla, ¿verdad? No te puedes quedar en querer, querer Porque no es justo No es justo ni siquiera para ti Ni para tu familia Ni para nadie O sea que hay que tirarse Hay que lanzarse Y la marca personal es el primer paso No importa si eres multinivelero Como te digo Sea cual sea tu negocio La necesitas Creas tu fanpage Eso ya lo hemos hablado Si pueden revisar mis videos Y van a ver el tutorial Donde te enseño a hacer el fanpage Y de ese fanpage Como lo es este Entonces tú empiezas a invitar a la gente A que se muevan a tu grupo Van a ver personas que van a decir Ay sí, me interesa seguir viendo webinars de esta muchacha Sí, me interesa ver más contenido O van a ver personas que van a decir No, no, no Yo lo que veo en el fanpage Estoy bien Ambos están bien Porque ambos son personas que voluntariamente Dieron su información Voluntariamente dijeron Pero hay más de esta muchacha O de este muchacho Y bueno Está en ti ¿Verdad? En mí Dar un buen contenido Para que sigan conectándose ¿Verdad? Ahora Cuando se mueven al grupo El grupo tiene Otras habilidades ¿Verdad? Otros features Que te ayudan A que puedas mover En una manera más Un poco más personal Con las personas En cuestión de relación Y también Puedas interactuar De otra forma Como que un salón de clases Más ameno ¿Verdad? Pero lo más que me gusta Lo más que me gusta Es que son personas Que Que están bien Bien deseosas De aprender de ti De oírte De escucharte De unirse a tus retos De De lanzarse contigo Lo que te toca a ti Es ser creativo Y hacer algo chévere Que Algo cool Algo Algo que les llame la atención Para que digan Ay sí lo hice Por siete días Y tuve un resultado Me encantó El ejercicio Que estuvimos haciendo Por tanto tiempo O la receta Busca que son buenos tips Que tú puedas compartir Con ese grupo Y tú vas a ver Que ese grupo Te va a adorar Yo les voy a enseñar Y aquí voy a A practicar Con la aplicación Espera Les comentaba Que es nueva Hoy Hoy la actualización Pero mira Qué éxito Ok Entonces Si yo pongo esto aquí Déjenme Para poderlo ver bien Déjenme verlo En mi teléfono Compartan este video Con quien ustedes entiendan Que se pueden beneficiar De este contenido Para mí es un placer Poder ayudar Ok Entonces A practicar Con la aplicación Ahora les comentaba Que es nueva Hoy Ahora aquí Si yo Minimizo aquí Vamos a ver Ok Entonces Si yo pongo esto aquí De mi teléfono Tengo que ver Tengo que ver Si hago algún error Ok Miren Este Es mi grupo Vamos a enseñárselo aquí Uno de mis grupos ¿Verdad? El del círculo Este grupo Que está aquí Es Yo lo tengo creado Es completamente gratis ¿Verdad? Aquí las personas No tienen que pagar Nada por estar aquí Ellos voluntariamente Entran al grupo Yo jamás Le invito a nadie Así O sea Forzo a nadie Que lo haga Son personas Que Como les digo Todos son desconocidos Los he conocido Muchos de ellos A través del internet He podido ver Personas En persona Pero es por las veces Que nos hemos encontrado Todo han sido Relaciones por internet Y mira Son 676 personas Que voluntariamente Pidieron Estar en mi grupo Estar aquí Adicionar a eso El grupo te permite Hacer unas preguntas Cuando tú te quieres Unir al grupo Tú puedes hacer Unas preguntas Que Vamos a ver Si aquí Las tengo Es que no tengo Personas Si miren aquí Si abro aquí A ver si se mueve Se está moviendo Yes Ok Hay una manera En que tú puedes Puedes decir a las personas Que contesten Unas preguntas Que uno deja ya Prehechas Unas preguntas Respondió las preguntas No respondió las preguntas Tú puedes recordarle Que contesté las preguntas Aquí Envía el mensaje Todavía no respondió Todavía no respondió Todavía no respondió Todavía no respondió las preguntas Miren aquí Esta señora respondió Ok Puedes hacerle preguntas Que sean relativas Obviamente A lo que tú Ofreces en el grupo Pero eso te ayuda A saber Dónde está parada La persona Por ejemplo Hola Te saluda Mariemma Fondo de la Academia Ya tienes tu blog No Pues ya yo sé Que esa persona Está un poquito Más principiante Que una persona Que ya tenga Su página web Entonces Deseas una cita Conmigo Por lo menos De 15 20 minutos Eso me ayuda También a poderle Demostrar a la persona Que está entrando Nueva al grupo Que me interesa Que me interesa Ayudarle Y que sepan también Que hay un respaldo Detrás de lo que sea Que yo esté promoviendo Porque la gente Se une a gente No se unen a marcas No se unen a productos Tú necesitas Dar un valor añadido Con lo que tú ofreces Para que las personas Digan Yo sé que yo puedo Comprar esto Con fulano Mengano Y sultano Pero es que Sofía O Carlos Me ofrecen Un grupo De apoyo Donde yo puedo Conectarme Todo el tiempo Y hay gente Contestando preguntas Donde Siempre están Haciendo retos Están Haciendo webinars Que es información Que te ayuda Para poder ser mejor En lo que estás haciendo Que ese valor añadido Créeme Que va a ser bien importante A la hora de que te escojan A ti Por encima de Otras personas Que estén haciendo Lo que tú estás haciendo Porque acuérdense Todo el producto es bueno Lo que aquí va a variar Es quién está detrás Del producto Entonces Eso es importante Verá Que veas El potencial Que tiene el grupo También cuando Tú haces contenido En el grupo Por ejemplo Esto fue un video Que hice ayer Ayer Antes de ayer Entonces Miren las personas Cómo interactúan Con uno Es bien bueno Porque puedes hablar Con ellos directamente Es mucho mejor Que en el fanpage Porque se pueden Compartir Files Archivos También Que puedes hacer Como que un tipo De librería Donde compartes Contenido exclusivo Que no está En el fanpage Que como te digo Es como si estuvieses Dating Estuvieses saliendo Con una persona Con un novio Con una novia Empiezas a salir Y pues como que Como dicen En las primeras El primer mes Tú vas a ver Que te abren la puerta Te pagan la cuenta Todo es bello Todo es color de rosa Y eso es bueno Porque te estás dando Lo máximo de ti O te estás dando Lo máximo De la otra persona Para que Están enamorados Para que todo fluya Pues lo mismo aquí Al principio O sea Da todo lo máximo Que tienes Para que esa persona Se enamore de ti Y cuando llegue el momento De hacer la compra De hacer la inversión Sienta que Lo que sea que estés pidiendo Por tu producto Servicio U oportunidad Es nada Comparado a lo que van a tener Cuando te tengan a ti Como parte de su De su equipo De su solución A lo que estén buscando Lo que sea Que tú estés ofreciendo Entonces Eso me encanta Porque puede interactuar Con todo el mundo En un área más privada Y también Otra cosa buena Que tienen los grupos Es que Tú puedes hacer Un grupo más personal Todavía Este es el grupo Del círculo Que si se quieren unir A este grupo Se pueden unir Todo el que quiera Solamente tienes que ir A mariematorres.com Diagonal Grupo privado VIP Ay Caramba Grupo privado VIP Y ahí van a llegar Directamente a mi grupo Ahora Yo tengo otro grupo Que es para personas Que tienen la membresía Premium Dentro de mi academia Que esas personas Yo les doy webinars Todas las semanas Les dedico mucho Mucho tiempo ¿Verdad? Este es lo que llaman Mi core offer Mi producto estrella Dentro de lo que es Mi academia ¿Verdad? Pues yo quiero que Estas personas Se mantengan enamoradas De mí Pues yo les doy Su clase Exclusiva ¿Verdad? A ellos Todas las semanas Ahorita mismo Terminé Con una clase Acerca de Cómo instalar el pixel Y cómo empezar Hablamos de las diferentes Las once diferentes Formas de hacer tráfico De adquirir tráfico A través de Facebook Bueno, fue una hora Una hora de clase Ves que estábamos Trabajando con Con lo que es el pixel Ponerlo todo Configurarlo Lo trabajamos Completito Y Es un grupo aparte Donde las personas Que están aquí Únicamente Son las que ven Este contenido Porque los grupos Pueden ser cerrados Pueden ser abiertos Otra cosa buena Porque Si es cerrado Solamente esas personas Con las que tú Compartes el enlace Pueden estar ahí Y ven Se forma una comunidad De Bueno, de tu equipo De tu equipo Y la interacción Es mucho mejor Que por un chat Yo prefiero esto Mucho mejor Bueno, yo personalmente Lo prefiero a un chat Que se me va Las conversaciones Aquí tú puedes etiquetar Las cosas importantes Este calendario De todas las capacitaciones Del mes Está siempre arriba No importa las cosas Que pasan durante el día Se mantienen los posts Organizados De la manera Que yo lo haga ¿Verdad? Entonces De aquí ¿Verdad? De los grupos Te quería decir Los beneficios Un segundito Aquí estamos Ok Puedes hacer los grupos Déjenme volver A mi pantalla regular Déjenme ver Aquí ya Estoy aprendiendo A usar la aplicación Se llama Ecam Me van a ver Un poquito Tambaleando Pero así se aprende Hay que tirarse Hay que tirarse Sin miedo Lo pensé Dije Practico en el grupo Llamo a Claudia Practico con Claudia Pero dije ¿Sabes qué? Yo no puedo hablar A la gente Que se tiren Si yo no me tiro Así que que me vean Que me vean Batallarme un poquito Porque yo sé Que eso les va a dar Motivación Para que Pues si pasa Si les pasa lo mismo No se preocupen Así se aprende Así se aprende Y después que tú Estás dando tu máximo It's good Ok Entonces Puedes hacer un grupo abierto Puedes hacer un grupo cerrado Si es un grupo abierto Como tengo yo el del círculo Las personas pueden compartir Tu contenido No es lo mismo Que yo venga Y expete el contenido En un muro de alguien Aquí está mi información De marketing digital A que alguien comparta Ese contenido No fui yo A mí me llama más la atención Cuando alguien comparte Que cuando alguien Como que Autopostea Si yo no lo pedí Entonces ¿Qué te toca a ti? Que nos toca a nosotros Que el contenido de interés Para que las personas Le den compartir El escribir Comparte y dale like No te va a ayudar Porque Nuevamente Nuevamente No es lo mismo Que salga de tu corazón A que te lo pidan Si sale de tu corazón Tú lo querías Es más genuino Tiene mejor resultado Si la persona Pues forzosamente Tiene que hacerlo Pues lo va a hacer Pero no va a haber una retención Ni vas a tener el resultado Que tú estás buscando No te enfoques tanto En pedir likes O share Enfócate en hacer Un killer content Y el killer content Contenido matador O sea bueno No va a ser con chistes Que no tienen que ver Con lo que tú estás Trabajando Eso tampoco es bueno Porque Para que tú quieres Gente que le dé like A un chiste Que son gente Que no están buscando Lo que tú ofreces Mejor crea buen contenido Relativo a tu audiencia Y vas a ver El buen resultado Que vas a tener ¿Qué contenido? ¿Cómo puedo hacer Contenido importante Para mi audiencia? ¿Cuáles son las preguntas Que más te hace la gente? Esa pregunta que tú Que dices Wow Todo el mundo Nadie sabe esto Es tremendo video Para desarrollar Tremendo contenido Para empezar a hacerlo Entonces Eso es bien importante Que sepamos De los grupos Que son abiertos Y cerrados Que tienes la capacidad De poder hacerle preguntas Antes de tenerlos Dentro del grupo Que eso te ayuda A segmentar ¿Verdad? Otra cosa importante Es Tengo aquí todas mis notas Puedes hacer una tribu Como la he ido haciendo yo Tenemos la tribu De mujeres latinas exitosas Que tiene sobre Cinco o seis años Que el video Está ahora mismo saliendo allí Nos hemos visto Nos vimos en Barcelona En Panamá Puedes hacer comunidades Puedes hacer Este Vas a generar confianza Puedes hacer Bets Apuestas Rifas Puedes vender Dentro del grupo Con cupones Se pueden poner Cupones de venta Puedes hacer un grupo De venta Inclusive De ropa usada En el grupo Está permitido vender Yo estuve en un grupo Cuando mi hija Estaba en el colegio Que era de uniformes Y ahí se hacía Toda la transacción Totalmente Todo por Facebook Inclusive En la tarjeta de crédito Y la cuenta de Paypal Van amarradas A Facebook Y todo es protegido O sea No va a haber problema De que De identidad Robo de identidad Ni que No pasó el dinero Ahora No tengan miedo Confíen Facebook Tiene un muy muy buen Sistema de seguridad Pueden pasar cosas Pero siempre vas a tener Un respaldo Un seguro No va a haber problema Yo tengo todas mis cuentas Configuradas Tengo todo muy bien Corriendo Y nunca he tenido un problema O sea que De mi parte Yo les puedo decir Que todo 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 Es muy confiable Entonces Ahora Cuando tú ahora Termines el video Analiza tu negocio Mira cuántas personas Tienes en tu fanpage Y mira a ver Con cuántas personas Tú interactúas Si no tienes Un grupo creado Entonces Piensa un reto Que tú puedas hacer Para empezar A hacer ese grupo Crecer ¿Verdad? Para que puedas Entonces llevar A esa gente A un lugar Un poquito más Exclusivo Y empezar a trabajar Por los próximos Digamos 10 20 días En En algún tipo De desarrollo Donde ese grupo Empieza a coger fuerza Y empieza a crecer Ese pozo De personas Que están Altamente interesadas En ti En conocerte En escucharte Hazlo en combinación Con el email marketing Yo en la academia Les comparto la pantalla Bueno Decir yo Está mal Claudia Claudia y Yari Hicieron un curso Juntas Que les quedó espectacular Y se los voy a enseñar aquí Esta es la academia Esta es el área De los productos Que me fascinan Este es el grupo El curso De los grupos Que está súper completo ¿Verdad? Se los voy a enseñar aquí Esta Claudia Y Son sobre 20 clases Introducción al curso Que es una página Funny Para que sirve Que es un grupo La diferencia Entre un fanpage Y un grupo Cómo crear un grupo En Facebook Cómo crear las preguntas De bienvenida Cómo crear tu video De bienvenida Bueno Aquí está todo Todo desglosado ¿Ves? Aquí se puede ver más Y bueno Está totalmente Está completo Yo puedo ir cubriendo Esto en video En video Aquí en el fanpage Conmigo no hay problema Pero si tienen prisa Y quieren avanzar Y quieren algo rápido Pues definitivamente La academia Es tremenda oportunidad Yo en la academia Me he enfocado Grandemente En crear clases ¿Verdad? Contenido Que yo sepa Que es de interés Para los Internet marketers ¿Verdad? Que todos nosotros Que estamos Buscando cómo Poder llevar nuestro mensaje A más A más lugares ¿Verdad? Que no sea solamente Donde nosotros vivimos Y poder cerrar ventas Para hacer eso Tú necesitas Varios elementos Tú no necesitas Solamente un fanpage O solamente un grupo No tú necesitas Varios elementos Yo no te voy a hablar De eso ahora Pero sí te puedo decir Que en mi academia Tengo todas las clases Que tú necesitas Desde el área teórica Cómo trabajar Completamente El área técnica En tu página web Porque la necesitas Inclusive Facebook Todo el tiempo Te está diciendo ¿Deseas conectar Tu página web A tu fanpage? ¿Por qué? Porque sin página web No puedes empezar A capturar correos Entonces Es algo que debes De estar Tener en mente Como te digo No te quiero No te quiero confundir Pero sí quiero que sepas Que no te asustes Que existen lugares Donde tú puedes Aprender Lo que necesitas Para poder llevar Tu negocio Al próximo nivel Yo lo hice Lo estoy haciendo Sigo aprendiendo Pero hay que lanzarse Hay que lanzarse Igual que De lo más seguro Te sientes tú Pensando que No sé ni cómo hacerlo Yo no Yo no escribo Casi ni emails Pero No es No es exactamente Así Como nosotros Creemos De feo Es algo nuevo Es normal que Te hagas un poco De miedo Pero lánzate Vas a Sí Tener que ser creativo Pero cuán creativo No hay que ser En el mundo presencial Como uno dice Cuántas veces No te tienes que sacar De la manga Soluciones A situaciones Que te ocurren Pues es lo mismo Date la oportunidad Date la oportunidad Únete a un buen Grupo de gente Donde Estén aprendiendo Cómo hacer las cosas Bien hechas Porque existe una forma Existe una forma Si lo que estás haciendo Ahora no te está trayendo Resultado Si estás haciendo Un esfuerzo De más de 5 horas A la semana Y no estás cerrando Ventas Definitivamente Hay que cambiar Lo que estás haciendo Si no tienes Un grupo creado Ahora mismo Una comunidad Donde Estés alimentando Sembrando semillas Porque hay que Sembrarle esas semillas Y echarle agüita Para que luego Se conviertan En clientes Que se queden contigo Entonces Tienes tarea Para este fin de semana Y bueno Las 3 razones Más importantes Para tener un grupo Es esa Puedes tener Un grupo Privado Puedes tener Un grupo abierto Lo cual te va a permitir Tener un muy buen Seguimiento Con tu equipo Y con la gente Que de frío Se están calentando A la vez También te permite Ultra segmentar La audiencia Te permite Trabajar mucho más Cercano Con todas esas personas Que te están diciendo Quiero saber más de ti Y te va a ayudar A convertir más ventas Definitivamente Te va a ayudar Mucho, mucho, mucho A lograr esa meta De cerrar las ventas Que quieras De lograr los clientes Que estás buscando A ver si tienen Preguntas A ver si no Si no me despido Que yo sé que es viernes Y tengo una clase Ahora con una clientita ¿Cuál es el costo De la academia? Pues mira La academia como tal Tiene la membresía Básica Y tiene la membresía VIP Todo depende De lo que las personas Estén buscando Si están buscando Si son principiantes Les recomiendo La básica Que trae Sobre 60 horas De clase Que te enseñan Lo teórico De cómo empezar A crear tu marca personal Luego Cómo hacer tu página web Yo te la configuro Pero ahí te enseñan Cómo hacer la página Cómo hacer una entrada Cómo subir un video Cómo sincronizarlo Con las redes Y también te doy Un bono Donde te doy ideas Para escribir O para crear contenido En lo que vas Agarrando el piso Luego pues Está la área De intermedia Que esta incluye La área 1 y la 2 Que ahí ya te enseño Cómo hacer esto De páginas de captura Tu regalito El regalo que se va a entregar A la gente A cambio de un email Ustedes saben Cuando ustedes se suscriben A alguna A alguien Que te está ofreciendo Te regalo Los tres errores Por cuáles Los emprendedores Renuncian O Cómo lograrás Prospectar Sin levantar el teléfono Ves Ese tipo de contenido Tú lo preparas Para ofrecerlo A cambio de que te den Su email Para crecer tu lista Eso también Yo te lo enseño En la academia Ahora Una de las membresías Vale 20 dólares Y la otra Vale 50 La de 50 Te incluye Todo lo que incluye Eso todo Y también te da la opción De poder generar comisiones Si deseas generar comisiones Conmigo Yo les pago comisiones A mis alumnos ¿Verdad? Por referir personas A la academia Mi mayor interés Es Que se una La mayor cantidad De emprendedores Para que monten sus máquinas Y empiecen A lograr los resultados Que están buscando Porque gente Si se puede Si se puede Yo lo estoy viviendo Me encanta Me encanta Me fascina Poder hacer relaciones Con personas Que Que Dios me pone en el camino ¿Verdad? Porque ¿Por qué me voy a meter Hablando con gente Que no me quiere escuchar? Porque voy a vivir En un trabajo Que no me gusta Porque voy a hacer Cosas que no quiero Cuando Tengo herramientas Que me permiten Poder lograr mis metas Que tengo que salirme Del comfort zone Y tengo que hacer Cosas que no No me encantan A veces Porque me da miedo Y pues Siento que me voy a equivocar Y pues Pienso que a lo mejor En este No me van a oír Eso siempre va a estar ahí Siempre va a pasar Hay que pasarle Por encima a eso Y detrás de ese miedo Y detrás de todo eso Vas a ver un resultado Bien bueno Para tu negocio Para ti Para tu confianza Y para tu equipo Así que bueno Nada No tienen más preguntas Me despido Cualquier cosita Me la pueden anotar aquí Me estaré conectando Nuevamente muy pronto Recuerden darle like A la página Compartir el video Con quienes ustedes Entiendan que están Buscando esta información Y bueno Estamos entonces En contacto Que tengan un excelente Fin de semana Bye bye Chau Chau Chau